Buenas tardes a todos, a todos mis compañeros y compañeras. Ha sido un gran honor estar en esta comisión y en esta legislatura como el primer constituyente de esta Cuarta Transformación y que los trabajos arduos y toda la desesperación y la presión que teníamos y el peso y la responsabilidad para poder aprobar el presupuesto en las mejores condiciones y salvaguardar sobre todo a los más desprotegidos y la paciencia que ha tenido y tuvo y sigue teniendo nuestro compañero Erasmo. Felicidades, presidiendo esta comisión de verdad, grandioso. Al igual que todos los compañeros que estamos en la comisión, el haber resistido todos estos embates, esa presión de los grupos, de los presidentes que creían que iba a ser como en legislaturas anteriores. Esto cambió, fue un par de aguas y es un gran reconocimiento en donde diputadas y diputados con la austeridad nos multiplicamos para el bien de la nación. Porque ese recorte presupuestal y la desaparición de fideicomisos fue a dar ahora de manera directa a donde más lo necesitan. Un reconocimiento a todos y desde aquí un saludo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido quien más atento ha estado y motivante y proyectando siempre el recurso en las acciones que más se requieren, pero sobre todo donde más haya impacto para seguir creciendo y seguir fomentando la economía de nuestro país. Felicidades a todos y claro que nos vamos a seguir viendo en la próxima legislatura. Igual vamos a la continuidad y para los compañeros que no van a estar en la continuidad, queremos decirles y refrendarles todo el apoyo que aquí tienen su voz para que en sus estados, en sus municipios, estemos también atentos y de enlaces, de enlaces en la atención ciudadana también, ¿por qué no? Felicidades. Gracias.